Bueno, soy el licenciado Eduardo Maldonado, compañero del control principal de Hable como Hable Televisión Digital. Han pasado ya varias horas y todavía el vehículo continúa al fondo de esta quebrada, en esta curva aquí en la cuesta número 2. El problema es tal como lo relataba mi compañero Raudales, el muro perimetral que cubre la calle y la quebrada pues ha cedido con la lluvia de noviembre y no le han puesto atención. Vea usted cómo se va deteriorando esta parte de la calle, ya lleva una buena parte. Y si esto continúa así y la alcaldía municipal no le pone atención, esta gente podría quedar incomunicada en poco tiempo debido a que va cediendo y se va cayendo el muro y los vehículos, los conductores no tienen el control en este sector cuando no conocen la calle y es lo que sucede con esto. Ya son varios los vehículos que han caído en esta zona. Esta es una curva, aquí estamos en la cuesta número 1, más adelante ya va la cuesta número 2 y es el llamado a las autoridades de la alcaldía municipal del distrito central para que puedan atender esta falla aquí en este sector para evitar que haya más accidentes. Gracias a Dios, la gente acá o las personas... Solo quiero consultar a este joven, joven, acá ustedes ya han denunciado a esto para que la alcaldía pueda corregirle porque ya son varios los vehículos que han caído hasta esta quebrada. Sí, dos veces han caído ahí, un carro que estaba allá también. Sí, bueno, ustedes que conducen aquí a diario ya tienen el control de la calle, pero la gente que no conoce o que no pasa frecuentemente, sucede lo que pasó anoche acá. No, no sé, ahí hasta ahorita acaba de ver eso. ¿Pero ya hicieron el llamado a la alcaldía para que ellos puedan reparar acá? Sí, sí, todo eso sí. Hasta una muchacha fue que mandó a raspar la calle para que quede más o menos. O sea que ustedes es que han mandado a raspar, no es la alcaldía que ha arreglado la calle. No, la alcaldía nada, aquí no mira nada. No lo va a ver joder, toda la gente aquí, la gente también. Bien, bien, muchas gracias. El llamado es a las autoridades de la alcaldía municipal para que corrijan esta falla debido a este boquerón que hay acá, son los que los vehículos están cayendo a la quebrada. A esta hora del día o de la mañana todavía este vehículo no ha sido sacado de acá. Será más adelante que los propietarios del vehículo puedan traer una grúa para sacar el carro que quedó en esta quebrada. Gracias a Dios, los pasajeros salieron guilesos. Nuestros contactos completamente en directo junto a José Osegara y Marlon Barahona. Retorno con ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto. Son las 6 de la mañana con 11 minutos.